Todo esto es maguey que estoy embolsando y acá ya tengo este maguey ya un poco más grande, ya listo para salir. ¿Esto qué es? Ese es el sotol. También tiene sotol. Vamos a ver si producimos un lote de sotol después. Ese es el que usa el señor Heriberto, un artesano de... ¿Para las flores? La Totonilco. ¿Para hacer flores o qué? No, hace canastos. Ah, sí. Y de este ya va a salir a campo. Por acá está el semillero. ¿Este es el maguey sempiana? Salmiana. 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 Aquí lo sembramos, iré. Toño, primero, salúdele a la cámara. Amigos, andamos nuevamente en Pinos con nuestro amigazo aquí, el señor Toño Briones, que nos invitó nuevamente. Él ha hecho muy buenos aportes aquí al canal. De veras, Toño, muchas gracias. Y lo veo que trae su guarda de Zacatecano ya. Claro, ya soy Zacatecano. Ya ocupamos renovársela. Ya soy Zacatecano, para que vea que sí se usa, ¿no? ¿Cómo estás, señor? Un gusto. Bienvenido, Ramón. Gracias, gracias, gracias. Quien no ha mirado los videos de Toño aquí en el canal, búsquenlos, están buenísimos. Hay uno que a mí me gustó mucho, que me divertí mucho haciéndolo cuando estamos ahí degustando los mezcales. El agua de fuego que nos estuvo ahí dando a probar. Muy bonito. También hicimos algunos videos sobre los escamoles, una riqueza natural aquí que producen los magueyes. Un manjar. El caviar de los Zacatecanos. Sí, 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 sí. Bueno, yo lo digo porque aquí los saquemos de Zacatecas. Hoy vamos a ver unos temas muy interesantes, Toño. ¿Qué vamos a ver en esa visita? Bueno, vamos a ver varias cosas, Ramón. Antes que nada, bienvenido nuevamente a esta su casa. Vamos a ver varias cosas, pero hoy lo que quiero mostrarles de inicio es que nosotros no solamente producimos mezcal y no solamente extraemos el maguey de campo, sino que también lo estamos reproduciendo, lo estamos plantando. Lo que vemos aquí son semilleros. Aquí vemos miles de plantitas de maguey, de agave salmiana. Esto, el maguey tiene la virtud de que se puede reproducir por semilla y se puede reproducir por hijuelos. Esto es reproducción por semilla, eso lo sacan los pajaritos, ahí se muere. Pero aquí hay miles de plantitas que lo que nosotros hacemos, Ramón, es germinarlo. Después lo pasamos a la bolsa y ya podemos ver plantas como esta. A ver, permítame un segundito. ¿Aquí es donde lo germina? Sí. ¿Aquí en esta cama? En esta cama, en este semillero. Ok. Ahí ponemos la semilla y ahí sale por miles, ¿no? Ahí son... La semilla la obtiene del quiote y de la flor y ahí sale la semilla. De la flor, de ahí sacamos la semilla, la recolectamos, buscamos rodales, semilleros con buenas características de crecimiento y obtenemos la semilla. Aquí la sembramos y después la pasamos a bolsa para darle un mayor crecimiento y posteriormente a campo. ¿Cuánto tiempo se tarda en germinar la semilla? Se tarda aproximadamente... Bueno, hay varios métodos para hacerla germinar más rápido. Pero un método natural, se llama escarificación, puede tardar más o menos entre uno y dos meses aproximadamente. Exactamente. ¡Guau! Pareciera ser que ya no va a germinar. Sí, sí, sí. Espérate, dos meses. Pero sí, sí germina. La testa es un poquito dura. Sabe que sí, usted mencionó algo muy importante, porque luego sí hay personas que comentan, destruyen los magueyes, que se tardaron tanto tiempo en crecer. Pero no, aquí usted ya los está creando porque ya tiene plantación, ¿verdad? Exacto. Yo ya tengo plantaciones establecidas. Tengo plantación la más antigua, tiene cinco años en campo. Sí. Y son magueyes que se llevan aproximadamente desde 15 hasta 20 años en campo, dependiendo de cuánto les lleva. Porque vamos, los llevamos a campo, pero no se riegan. O sea, se dejan ahí, se dejan silvestres. O sea, lo único que hace usted es sembrarlos y trasplantarlos. Así es. Y ahí en adelante solos. Solos, solos. Entonces, así como estas plantas que estamos viendo aquí, es agave salmiana y estas ya están en condiciones de salir a campo. Estos son pirules. Son pirules. Sí, son pirules. Que germinaron aquí. Germinan aquí de la semilla del pirul y ahí germinan. Entonces, eso lo plantamos igual allá en campo, ahí se queda el pirulito, que le ayuda inclusive al maguey, porque el pirul crece más rápido, le proporciona sombra y por consecuencia le proporciona humedad también. ¿Y no llega el punto en el que pelean entre sí? Pudiera ser, pero el pirul, pues ese se va a ir rápido. Entonces, a la vez ahí hay una competencia también que pudiera ser buena. Miren amigos, qué interesante este tema. Ya entiendo ya ahora por qué es su pasión por los bosques, por las sierras, por la vegetación. Porque no se nos olvide que nuestro amigo Toño es el encargado ahí de la UMA de los Fortines, que estamos planeando ir pronto por allá. Sí, así es. Trabajamos con especies maderables y no maderables, como este caso. Que ahorita también, Ramón, la idea es, vamos a ir más tarde, vamos a ver una plantación de pino. ¿A quién pinos da? Porque mucha gente viene a pinos y dice, ¿dónde están los pinos? Ahorita los vamos a ver. De hecho, eso es lo que vamos a ver en este video, nada más que quisimos hacer una pequeña introducción, una pequeña abertura para este video. Precisamente mostrando lo que Toño tiene aquí, porque me llamó mucho la atención que tiene los pinos, pero que también tiene magueyes. Y que también tiene sotol, mezquite, huizache. A ver, vamos a ver los mezquites, miren qué bonitos. Estos crecen grandísimos, si no me llevaba uno para ponerlo ahí en la casa. Era bueno y se quedaron así, chicos. Igual si quiere, vamos a ver, aquí están los pinos más cerquita. Por aquí, vengase. Vamos a ver los pinos que estamos produciendo aquí también. Y que estos pinos se están cultivando con fines de producirlos como árboles de Navidad. Ya inclusive ya empezamos a vender algunos. Estos pinos se les va dando forma y adquieren una forma bonita que se puede utilizar como pino navideño. Y que también es una alternativa, Ramón, en estas zonas áridas, donde no nos llueve mucho, como este año que prácticamente no nos llovió nada. Y vean estos pinos. Este es un pino, este, se llama pino piñonero, pinos sembroides. Pero vean, o sea, estos pinitos, si bien les va, les aplicamos dos rieguitos al año. ¿Sí? Sí. Estos pinos ahorita tienen cinco años. Y vean el tamaño que tienen, entonces. Este es pino piñonero. Este es pino piñonero. Pues mire, aquí ya casi se le ven las pinitas, creo. Exactamente, este pino probablemente en uno o dos años más se va a empezar a ensayar. La reforestación que vamos a ir a ver ahorita, ¿está hecha con estos pinos? Exactamente. Estos pinos, aquí los producimos nosotros también. Estos pinos, de hecho, es semilla de fresnillo zacatecas. ¿Sí? De allá por donde está Chavita. ¡Órale! Allá por Ábrego, por el ejido Benito Juárez. Hemos recolectado el piñón y aquí lo reproducimos. ¿Sí? Cada vez me lo topo en más lugares, Toño. Yo toda esa zona la conozco también. Empezamos aquí viendo en la mezcalera. No, este hombre es de mucho mundo. Sí, sí, sí. Lo que se trate de todo esto, usted lo conoce. Aquí ya el año pasado, Ramón, vendimos los primeros pinos. Aquí está donde sacamos un pino, sacamos dos, uno de aquí, otro de allá. Lo que hacemos es sacarlo con todo y raíz. Y al cliente se lo vendemos con todo y raíz, se lo damos en una maceta, lo utiliza en Navidad en su casa, como adorno navideño. Pasa Navidad y lo ponen en su jardín, lo ponen en el patio, donde sea, y este pino sigue teniendo vida. En el jardín, estos pinos, bueno, yo no los he visto nada más en la sierra, pero estos pinos pudieran funcionar al lado de una banqueta. Claro, sin problema. No enraizan así que la vayan a abrir, la banqueta, nada. No, este pino además no crece mucho. Este pino a lo mejor le crece 8, 10 metros máximo, pero además el color que tiene, el aroma que tiene, y no son pinos muy agresivos, no le destruyen las banquetas. Sí, porque si estamos hablando de que ya casi usar los confines de ornato, pues lo que debemos de cuidar son las banquetas. Exacto. Entonces, ¿estos pinos los tiene usted a la venta? Estos pinos los tengo a la venta, mucha gente ya, ahorita ya empieza a preguntar, ahí hemos publicado ahí en Facebook, también ya los hemos publicado, y la gente ya los empieza a comprar. Este pino se le empieza a dar un acomodo y se hace una pequeña poda de formación y agarran muy bonito, muy bonita forma. Sí, muy bonita forma. ¿Sabe que voy a venir? Yo creo que por este. Claro. Me interesa. El que guste. ¿Le gusta? El que guste de estos, pero fíjese aquí lo interesante, cuando llueve, aquí escurre agua, por eso estos están más grandes que aquellos, porque aquí tienen más humedad. ¿Son de la misma edad? Son de la misma edad, son de la misma edad. ¿Quiere decir que si estos estuvieran en un ambiente con un riego a tiempo, crecerían más rápido? Crecerían más rápido. ¿Este tiene qué, cinco años? Tienen cinco años estos pinos. Y son aquí, son dos árboles diferentes, por ejemplo, este, que son los dos que vamos a ver hoy también. Este es pino piñonero y aquel es pino gregui, ese que está ahí. ¿Sí? Ese debe de tener, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ese debe tener unos ocho años, entre ocho y diez años, ese, pero vea el tamaño que tiene, comparado con ese, nada más que ese sí crece más. Oiga, Toño, este, me llama la atención ver estos pinos tan bonitos, tan frondosos, tan robustos, porque aquí no se ven. No. O sea, no se ven, no porque no se dan, no porque no se den, sino porque no los hemos plantado, o quizá existieron en el pasado y los tumbamos, porque también yo he escuchado la historia de que cuando la minería creó mucho auge, que no sé qué, deforestaron prácticamente todo, los quemaron todos, algunos otros los usaron en construcción, por eso no los vemos. Pero aquí en esta región es muy raro ver estos pinos, creo que es el primero que veo, será que a lo mejor no he visto detenidamente, pero mi comentario ha enfocado pues a que los podemos plantar prácticamente donde sea y se van a dar. El pino lo único que le pide es horas frío, o sea, el pino es de lugares fríos, de lugares altos, pinos tiene las condiciones, desgraciadamente no nos llueve, por eso es que en el cerro difícilmente los vamos a encontrar. Pero en las condiciones que usted, usted conoce todos Zacatecas, los pinos prácticamente se dan donde sea, ¿no? Sí, así es. O sea, tenemos las horas frío. Zacatecas tenemos la altura adecuada, sobre todo las horas frío para el pino. Y esto de los pinos navideños, Ramón, es una alternativa muy buena y muy rentable, sobre todo para estas zonas. Está hablando de que podríamos establecer un negocio de pinos navideños. A una hectárea le podemos meter aproximadamente 2,200 pinos por hectárea y cada pino en promedio se vende entre 1,000 y 1,500 pesos de esta altura, de este tamaño. Entonces multiplica esa cantidad. Y quiere decir que si los regamos más o menos, que no son tampoco de mucha agua. No requieren mucha agua. No requieren de mucha agua, unos dos, no sé, un río cada dos meses quizá, no sé. Oye, podríamos hablar de, oiga, ya me voló mucho el cerebro. ¿Esta quizá pudiera ser una alternativa para la sequía también? Claro. O sea, una alternativa de agricultura, que haya agricultores que digan, ahora voy a sembrar pinos navideños, no tengo mucha agua, voy a sembrar, ¿cuántos por hectárea? 2,200 es lo normal. 2,200 por hectárea, tengo poquita agua, con eso lo hago y más o menos atendidos, en tres años ya lo está vendiendo, hasta dos años. Estos, por ejemplo, este tarda menos. Este ahorita, esta altura que ven, tienen más o menos un metro y medio a dos metros y estos tienen cinco años, ¿sí? Lo normal es producir este tipo de pinos a ocho años, pero si establecemos un sistema de riego por goteo, un riego tecnificado, estos pinos van a crecer más uniformes, van a tener un mayor crecimiento. Y más rápido. Y más rápido y además, si hablamos del problema de la sequía, pues vamos a tener mayor evapotranspiración, ¿sí? Va a haber mayor humedad, vamos a conseguir, o sea, si usted hace un ambiente diferente, crean un microclima, este, diferente. Pues yo, ahora que he estado la sequía, no, es que me he dado la tarea, no, 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 simplemente me preocupa bastante lo que sucede en el campo, lo que los agricultores están haciendo, porque lo veo en sus caras, lo veo en sus rostros, la preocupación de qué van a hacer, porque no hubo cosecha de lo tradicional, que es el frijol y el maíz. Pero cada vez que salgo más, aquí mismo en Zacatecas, sin irme tan lejos, sin salir del estado, estoy viendo que hay ciertas alternativas interesantes. Y yo metería en el catálogo de las alternativas a los pinos, ¿eh? Exacto. A lo que usted me está platicando, pues, ahorita. Sí, ¿por qué razón también esto pudiera ser un buen negocio en México? Yo creo que fácilmente el 80% de los pinos que los mexicanos compramos en Navidad, los pinos naturales, son importados. Vienen de Estados Unidos y Canadá. Solamente un 20%, aproximadamente, es cosecha nacional. Y se cosechan en Veracruz, en el Estado de México, el Estado de México es de los principales productores. Durango tiene algo, Michoacán. Aquí en Zacatecas también tenemos algo, ¿no? Para el lado de Río Grande, por allá. Río Grande, allá en la localidad de Tetillas, con los señores Vaquera, a quienes también he tenido el gusto de asesorarlos en la producción de pino. Ellos tienen y también venden. En Villa García hay una plantación también de pino navideño, ya de las más antiguas, y que son rentables. Si alguien saliera y dijera, quiero, ahí tengo dos hectáreas que no las ocupo de nada, Toño, ayúdame aquí a establecer el cultivo de pinos, ¿iría? Claro, claro, es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, con gusto les podemos ofrecer el servicio también y demostrarles que esto es un negocio muy rentable. Y aquí tengo, son 300 pinos los que tengo, no tengo agua, estamos en el semidesierto, pero, este, de un modo u otro, ahí van. Y ahorita vamos a ir a ver una reforestación con estos pinos, ya en el cerro. Ya en el cerro. En el cerro. Allá, a estos pinos les aplico un riego, dos al año. Aquí ellos vamos a ver, nada. Es desde que se plantaron, ahí están. Pues amigos, vamos a ver los mezquites y los huisaches, pero, de veras, a quienes están viendo esto, considérenlo como una opción, una alternativa seria, viable, porque, porque sí es posible, sí es posible que lo hagamos. Y aquí tenemos al hombre correcto para que nos, nos, este, nos asesore y nos diga cómo, y a poco hasta nos venda los pinitos. No, bueno, usted tiene aquí pinos, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Eso los, dice que trajo el piñón de fresnillo y lo sembró? Eso lo recolectamos ahí en el ejido Benito Juárez de fresnillo. ¿Y cómo germina los piñones, oiga? El mismo procedimiento igual. Humedad, sí. Sí, el piñón es más duro también, entonces ese se puede poner en un ácido para reblandecer la testa, o si no, yo lo que hago es, los pongo en agua, pongo a hervir el agua, cuando el agua ya está hirviendo, la retiro del fuego y ahí los dejo unas 12, 14 horas remojando y ya los pongo a germinar. Ah, en agua hervida, fría, ¿verdad? El agua se pone, vacía usted la semilla en una vaporera, la sube a la lumbre con la semilla hasta que hierve, la deja, cuando empieza a hervir, la retira del fuego y la deja ahí que se enfríe, y ahí deja la semilla. ¿Y no se cuece? No, 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 eso le ayuda para que germine más rápido. Este es huizache, Ramón, que también estamos reproduciendo nosotros aquí. ¿Y este cómo? Se recolecta la semilla de aquí, mire, de esta vaina. Oiga, ahora sí me sorprendió, eh. Mire, ahí está la semilla, ¿sí? Este es del huizache, recolectamos la semilla, hacemos el mismo procedimiento, se le llama eso. Como cualquier otra planta, ¿verdad? Como cualquier otra planta, escarificamos la semilla y la sembramos. Y esto lo utilizamos, aquí hay gente que viene y dice, ay, véndeme, véndeme algunos mezquites, algunos huizaches que utilizan en sus parcelas. La ventaja de esto, Ramón, es la, la, hay varios tipos de, o varios métodos de, de, de producir la semilla que puede ser en contenedor, en charola o en bolsa. A veces en charola se reproduce más en el vivero, ¿sí? Con condiciones controladas. Yo aquí, como puede ver, está la interperie, no está apapachada la planta. Entonces, cuando, cuando... Sí, tiene bastantes, ¿eh? Sí, sí son bastantes. Esta planta, me imagino que como está aquí en condiciones hacia la interperie, pues es más resistente, ¿no? Que si una que fuera de vivero. Exactamente. Es como pasa con todo. Este es el sotol. Este es el sotol, también este, también de esta planta se elabora una, una bebida, se hacen muchas artesanías, se hacen, se hacen, este, flores. Este es el sotol que usa don Heriberto Chávez, de allá de Atotonilco, que le mandas un saludo, que pronto vamos a ir para allá porque tenemos un pedido pendiente ahí con él. Sí es el mismo, ¿no? Sí, sí, sí es el mismo. Y es con el que se hace la bebida, el destilado. Bueno, el que usa el señor tiene unas espinas menos grandes, que bueno, él usa varias fibras, ¿eh? Y me imagino que debe haber varias especies de sotol. Sí, hay muchas especies de sotol y con este se hace el destilado, que así se llama sotol allá en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila. No, Sonora creo que no, el Sonora es el Bacanora, pero con este hacen sotol en Chihuahua, en Durango y en Coahuila, si no me equivoco. El sotol, estamos hablando que vendría siendo como quien dice el primo del mezcal. Es el primo del mezcal. Que por cierto, hablando de bebidas que alegran, aquí en este recorrido vamos a ir a ver un destilado de tuna también, que es muy interesante, que también alegra la vida. Sí, y finalmente este es el mezquite. Estos son mezquites que también aquí recolectamos la semilla, lo sembramos y lo llevamos a campo también. Oiga, he venido varias veces aquí a la mezcalera y no había visto esta parte tan bonita aquí de su predio, lo felicito. Aquí no habíamos tenido oportunidad de venir, pero sí quise mostrárselo para que la gente vea que también, pues no solamente extraemos del campo hacia acá, sino que también tratamos de llevar algo al campo. Sabe que ese es un tema sumamente importante y creo que es algo que debe de cuidar toda la gente que se dedica a extraer esas cosas que la naturaleza nos regala. Yo estoy sorprendido de ver cómo la gente se hace vivir de las plantas que viven en el lugar donde ellos son, que la lechuguilla, que el sotol, que un montón de cosas que la gente obtiene de los cerros. Y a veces nada más nos dedicamos a sacarle, sacarle, sacarle. El cortadillo, también vi los videos allá para las escobas. Ah, el cortadillo, y pronto voy a ir a ver lo de la candelilla, que también tiene una cera muy fina, creo algo así. Pero amigos, quisimos mostrarles, como dice Toño, esta parte aquí de sus instalaciones. Aquí a un lado, estamos a un lado de la mezcalera, ahí donde estuvimos degustando el mezcal el otro día con Pastor, que le mandamos un saludo a nuestro hermano Pastor. Si pueden, visítenlo, la verdad es muy interesante lo que usted está haciendo aquí. No había visto, créame que jamás me puse a pensar, jamás ni siquiera se me había ocurrido de que hubiera alguien que estuviera sembrando mezquites. Estamos tan acostumbrados a ver mezquites por todos lados que, ¿quién los va a sembrar? Pero no, aquí hay alguien que los está sembrando, que los está criando, que los está cultivando para que vayan y los trasplanten. El mezquite, el sotol, el huizache. La palma, la palma tengo ahí. ¿Palma de cuál palma? Palma, palma, que ahorita vamos a ver unas palmas allá, que también las sembramos aquí en el vivero y las vamos a ver allá en campo. Esta es la palma, palma, aquí le llamamos palma, su nombre es yuca, son las palmas que crecen aquí, son palmas milenarias. Pero aquí también recolectamos las semillas. ¿Esto también la trajo de las semillas de ahí? Sí, también. Esa semilla que se recolecta aquí, la germinamos y la llevamos a campo. Ahorita las vamos a ver allá en campo también. Oiga, a usted le gusta esto, ¿verdad? Si no, ¿por qué lo haría tan a esta escala? Sí, me apasiona esto. ¿Desde morrillo yo creo, no? Desde niño prácticamente. Qué bonito, ¿eh? Me da risa porque me da alegría de verlo, ¿eh? Me río de alegría. Luego la gente me critica mi risa. No, me río de alegría, no de que me esté burlando, ni mucho menos, ¿cómo creen? Me río de alegría de ver esto, de ver gente como usted. Y estoy seguro de que va a haber alguien que se apoye con usted para todo esto. Este es el maguey, ¿verdad? Este es el maguey. Este maguey apenas germinó hace poco, ya lo pasamos a la bolsa. Aquí lo dejamos dos años. Ahí tarda dos años para alcanzar el tamaño. ¿Este qué tiene? Este tiene un mes ahí en la bolsa. Tiene un mes en la bolsa. Tiene dos, tres meses que germinó. Unos tres o cuatro meses de que germinó. Vámonos entonces. Vamos a ver aquí aparte. ¿A dónde vamos ahorita? Ahorita vamos a una localidad que se llama San Juan de los Herrera. Que es donde está la plantación que vamos a ver. Y luego vamos a ver, si nos alcanza el tiempo, unas cuevas donde vivieron nuestros ancestros acá en Pinos. Estamos hablando de prehispánico, ¿verdad? Así es. Culturas prehispánicas. Sí. Porque creo que hay hasta pinturas rupestres ahí, ¿no? Algo así. Así es. Bueno, entonces va a estar buena la serie aquí en Pinos, amigos. No se la pierdan. Ahorita vamos a hacer una pequeña pausa. Nos vamos allá al cerro. Y andamos en Pinos. ¿Eh? Vámonos. Con mucho gusto les saludo desde Pinos, un hermoso municipio zacatecano, al sur de nuestro estado. En esta ocasión quiero presentarles un video que en lo personal a mí me impresionó mucho haberlo hecho. Me impresionó mucho saber que existen este tipo de cosas. Estoy seguro de que este video les va a interesar mucho, especialmente a aquellas personas preocupadas por el medio ambiente, preocupadas por la fertilidad del suelo, preocupadas por qué hacer para que el clima mejore y nuestro planeta siga dándonos ese ambiente óptimo para la vida. No olvidemos que en este tiempo de sequías, en este tiempo de crisis ambiental, es muy importante, es de suma importancia que prestemos atención a lo que estamos haciendo acerca de la vegetación, acerca de la reforestación de lugares afectados, ya sea por fenómenos naturales o por fenómenos creados por la misma actividad humana. En este video vamos a ver una muestra de lo mucho que se puede hacer, de lo mucho que se puede hacer si nos organizamos, si nos apoyamos con las personas dedicadas a gestionar programas, programas de reforestación. Este video es una muestra de lo que se puede hacer y de los apoyos que existen para que ustedes, mis amigos ejidatarios, incluso amigos propietarios, si tienen un predio, si tienen algún terreno, si tienen alguna superficie considerable de hectáreas que les gustaría reforestar, presten atención porque ustedes pueden acceder a estos programas, pueden acceder a fondos que existen para que ustedes puedan reforestar esas áreas. En este video tuvimos el gusto de convivir, de compartir, de aprender de nuestro amigo Francisco Briones, hermano de nuestro gran amigo Toño Briones, de ahí de la mezcalera, aquí en la pendencia, en Pinos, nuestro amigo Francisco Pancho Briones, la verdad es un profesional, su historia es sorprendente, cómo fue que él entró, después de haber sido migrante, cómo fue que entró a este negocio de la reforestación y cómo él ha conformado una empresa formada por profesionales en la materia que verdaderamente le han sabido, han entendido cómo funciona todo esto y pues han hecho una empresa exitosa que ha tenido múltiples proyectos, que han creado múltiples proyectos en diferentes estados de la república y han tenido gran éxito. Yo diría que a lo poquito que conozco, esto yo diría que son de los mejores que existen porque pude ver, podemos ver en este video, vamos a ver, podemos ver un poquito de su trabajo que hacen bien ejecutado, bien hecho, bien orientado, bien realizado. Es importante decirles, mis hermanos, que quienes estén interesados en este tipo de proyectos pueden acercarse con nuestro amigo Pancho Briones para que él y su equipo les expliquen lo que ustedes pueden hacer, las alternativas que ustedes tienen para poder acceder a estos programas. Entonces, estos programas de reforestación, debemos de decirlo, no es dinero federal, no es dinero que sale del presupuesto, no es dinero de nuestros impuestos, vaya. Sin embargo, sí es un dinero que administra el gobierno federal. El origen de estos fondos, el origen de este dinero, proviene de empresas, principalmente mineras, proviene de esas empresas que generan un impacto ambiental fuerte, que deforestan, que de alguna manera alteran el medio ambiente. Entonces, por ley, estas empresas deben de pagar un impuesto. Quizá no sea la manera correcta de llamarlo un impuesto, pero tienen que hacer una contribución para resarcir los daños que ellos provocan al medio ambiente. Ese dinero, obviamente, se lo pagan al gobierno, pero por ley, ese dinero debe de ser destinado a la reforestación. Pero es importante que entendamos que no es dinero directamente de nuestros impuestos, sino dinero que estas empresas pagan adicionalmente a otros impuestos que, obviamente, también pagan. Pero este fondo es exclusivamente para estos programas. Bueno, quise hacer esta introducción porque creo que es importante que entendamos de lo que vamos a estar hablando a lo largo del video. Es importante que veamos este video con esto en mente. Aquí vamos a ver lo que se puede hacer, lo que se puede hacer para reforestar áreas impactadas, áreas que pareciera ser que ya no tienen fertilidad alguna, que ya no tienen un uso alguno. Hay que ver el video pensando en lo que se puede hacer y pensando en que ustedes, amigos, podrían acceder a esos programas. Hay que decirlo también, el gobierno federal señala áreas elegibles. No cualquier área puede ser, no cualquier área puede tener acceso a estos fondos, sino que el gobierno federal elige, elige ellos, eligen qué áreas son elegibles. Pero aunque las áreas sean elegibles, aunque el gobierno haya marcado un área elegible, es necesario que los dueños o los ejidatarios de ese lugar, del predio en cuestión, se pongan de acuerdo con empresas como la de nuestro amigo Francisco Briones para que ustedes, amigos, ejidatarios o propietarios, puedan acceder a estos programas. Obviamente hay que hacer un proyecto bien elaborado, hay que hacer una gestión, hay que hacer un montón de trámites, que precisamente a eso es a lo que se dedica nuestro amigo Pancho Briones y todo su equipo. Espero haber sido claro en esta introducción. Sentí necesario hacer esta introducción antes de mostrarles el video. El video lo grabamos el día de antier. Ya tenemos ahí unas cuantas horas que lo grabamos, pero yo me quedé pensando y dije, creo que es importante que explique esto antes de que las personas vean el video, porque sí es importante, mis hermanos, que entiendan claramente de lo que se trata. Ustedes saben que mi intención al hacer videos no es solamente presentarles un contenido ameno que los entretenga, sino que también mi intención es de que ustedes aprendan. Aprendan cosas que les pueden servir en la vida, ya sea una reflexión, un consejo, una experiencia. En este caso, aprendan que hay programas, que existen programas a los que ustedes pueden acceder de manera totalmente gratuita. Obviamente tienen que comprometerse, hay compromiso de su parte, que básicamente es que ustedes cedan la tierra y hagan lo que ustedes deben hacer para que el proyecto sea exitoso. Entonces, para mí es importante que este video sea ilustrativo, sea educativo y que ustedes, amigos, que tienen las condiciones para que sus predios puedan ser reforestados, que ustedes entiendan, primero que sepan que hay un programa al que ustedes pueden acceder a fondos para que ustedes puedan hacer esto. Y segundo, que aprendan cómo hacerlo, porque ustedes por sí solos no pueden hacerlo. Para eso está nuestro amigo Pan Sobreones y su equipo. Bueno, también debo decirles una cosa, miren, estamos hablando de extensiones de terreno grandes, importantes, para que despiertan un poquito más el interés en ustedes. El proyecto prácticamente incluye el cerco perimetral alambrado. Eso se los van a dar a ustedes gratis, alambrado, circular completamente. Si ustedes tienen 50 hectáreas, se las van a circular completamente. La idea es para que no entre el ganado, no entre algún animal, qué sé yo, que pueda alterar el proyecto y no haya resultados positivos. Entonces, ustedes, ese es el primer paso, que ustedes van a circular, van a recibir el material para que circulen, van a recibir el material ya y la mano de obra. Ustedes van a recibir la obra ya hecha. Y enseguida van a recibir los trabajos que se tienen que hacer dentro del predio para que lo que se plante ahí pueda tener éxito. Se pueden plantar palmas, pinos, magueyes. Se puede plantar lo nativo de la región. No vamos a plantar palmeras de cocos en el desierto porque obviamente no van a crecer. Entonces, es importante, amigos, que presten atención porque creo que esta información es de gran valor. Esta información es de gran valor y verdaderamente podemos hacer una gran contribución para que el medio ambiente pudiera estarlo mejorando en esos lugares, en esos entornos que parecieran ser ya desérticos y parecieran ser tierra muerta, que ya no sirve para nada. Entonces, veamos el video que está muy bonito. En el video también vamos a conocer un poco a nuestro amigo Pancho Briones que la verdad, cuando llegamos a una parte en la que yo le pregunté un poquito de su vida, cómo fue que entró a esto, cómo fue que esto lo pudo hacer negocio, y me contó parte de su historia y la verdad es una historia muy interesante, muy bonita. Pancho fue un migrante como muchos de nosotros y finalmente él regresó a México y miren lo que está haciendo. Los invito para que vean el video, lo compartan y sobre todo lo vean con mucha atención. Son dos partes que están muy nutridas y que espero que al terminar el video verdaderamente ustedes tengan una noción de lo que podemos hacer para mejorar el medio ambiente. Muchas gracias, vámonos a ver el video. Sí, me recuerda su nombre. Mira, este, mi nombre es Francisco Javier Briones Santoyo, conocido como Pancho Briones aquí en la región. Pancho Briones. Y ahorita, en la actualidad, bueno, ahorita estamos hablando de que somos prestadores de servicios profesionales donde elaboramos proyectos de compensación ambiental. ¿Qué es compensación ambiental? Para empezar, es compensar los daños que otros están haciendo. Si estamos hablando ahorita de empresas, de minas, de empresas que tienen los parques eólicos, de constructoras que tumban la vegetación que se tiene que tumbar para hacer aprovechamientos o exploraciones o lo que se requiera. Ellos hacen afectaciones al medio ambiente y ahorita, pues si sabemos el problema que traemos ambiental es muy fuerte. Sí, ya ve que ahorita el calentamiento global requiere de mucho apoyo. Ahorita, ahorita si llega el sol aquí en esta parte donde no hay vegetación, así como llega, así se regresa. Gracias.